... Bueno, que todavía estamos en primavera y se dice que en la primavera hay que arreglar las casas, que luego llega el invierno y nos la tenemos preparada y qué pasa, las humedades, se nos cala, se desconcha, entonces está muy feo, tiene muy mal aspecto por nada y menos que vale aquí una lata de pintura, o sea que era, mira, yo con mi cubo en mano y con mi brocha, que la hay de todas clases. Bueno, voy a hablar con Elena, que ya la tengo aquí, que no para de atender a los clientes y es que, ¿qué tiene, qué tiene esta tienda? ¿Qué tiene, qué tiene tanto éxito? Lleva 35 años y es para felicitar a toda la familia Marto, López Marto, ¿qué tal, querida Elena? Hola Elena, ¿qué haces? Buenas tardes, bienvenido a esta vuestra casa, Pinturas Pedro López Marto. Pero tiene una experiencia ya de 35 años, coja bala, ¿no? Sí, te cuento un poquito la trayectoria, esto es una iniciativa de mi padre, el señor Pedro López Marto, que introdujo aquí en la Costa del Sol, nadie pintaba con pintura, todo el mundo pintaba con cal, entonces él tuvo la visión de decir aquí falta algo y introdujo la pintura plástica, a raíz de eso, él montó su empresa, primero tenía empresa de pintores, luego gastaba mucha pintura, le salía mucho trabajo y puso su tienda de pintura hace 35 años ya y dejó la empresa de pintores. Y tenemos a día de hoy, tenemos cuatro tiendas en la Avenida de la Constitución, esta que estamos nosotros, dos en Marbella, una que hemos abierto también nueva en Las Albarizas, preciosa, y una en Nueva Andalucía. Siempre novedades, mira, tenemos 15 empleados, nosotros que somos 5 de reparto, dos furbonetas de reparto que están dando vueltas todo el día, que es nuestro fuerte, porque nosotros tenemos servicio inmediato, no dependemos de la fábrica, tenemos nuestra propia fábrica, o sea, no nuestra propia fábrica, acciones en la fábrica, y nuestra propia marca registrada, LOMAR, entonces tenemos nuestros propios almacenes e inmediatamente por palé de hoy para mañana tienes tú, incluso en el mismo día, la mercancía en casa. La verdad es que ha avanzado mucho, porque de hace 35 años, que yo recuerdo, sobre todo los pueblos aquí de Andalucía, las casas pintadas con cal, blanca, 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 como la nieve, pero que luego hoy me ha ido avanzando, y entonces las técnicas y todo eso, luego estuvo el gotelé, luego se llevaba, bueno, pues otra cosa, o sea, cada vez se llevan cosas nuevas, colores nuevos, y aquí tenéis para dar, para todo lo justo, ¿no, Elena? Aquí para todo lo justo, una cosa nueva muy novedosa es el cemento, el microcemento, los estucos venecianos preciosos, preciosos, que nosotros hacemos en todo tipo de colores, tenemos, como te he dicho, lo último en colores, tenemos los papeles decorativos, tenemos la pintura náutica, tenemos lo, lo, para hacer los muebles vintage, además, o sanamiento gratuito, ¿eh?, que cada uno de nuestros trabajadores tienen cursos hechos, ¿eh? Tienen, ¿ves?, todos los certificados, todos están preparados para vender pintura. Esto es lo último que hay, microcemento, ¿eh?, que se queda como el estuco, eso es la pared, en los suelos, en la pared, en los suelos, en todos los sitios, muy duro, sí. ¿Cómo ha avanzado todas las técnicas? Y, pues, luego, también, es muy importante, yo decía que hay que preparar la casa, porque es que es verdad que muchas veces, pues, no están bien preparadas, salen humedades, o se escuchan muy pronto, no sé qué, para esto también, no solamente es pintar, poner pintura encima de algo que ya está mal, sino, vamos a empezar por la base, ¿no?, de que la recomendación es vuestra a la hora de arreglar la casa. Es muy importante, las casas, tanto de las casas, como las maderas, como los hierros, sobre todo, lo más importante es la preparación, una buena preparación, limpio, seco y desengrasado, y su buena preparación encima, a cada cual la suya, que tú vienes a la tienda, te decimos lo que necesitas. Y luego, la pintura de acabado, que ya eso hay para elegir, hay envases de agua, hay envases de aceite, hay dos componentes, eso según la profesionalidad de la persona, o lo que quiera que le dure. Nosotros hemos introducido este año, que no había en ninguna parte, pintura náutica, la de los barcos, enfocada para la industria, porque por aquí, por el tema del mar, no dura nada. Y hemos traído la pintura de barco, que vale un poquito más cara, pero merece la pena, porque... Antioxidante, me imagino. Antioxidante, duradera, muy buena, muy buena. Y ya va algo para toda la vida. Sí, casi, casi, es lo que más dura. Qué bonito esto que tenemos aquí atrás, Elena, me encanta, todos estos colores, esto ahora también es nuevo, ¿no? Es novedoso, porque ahora, por ejemplo, viene alguien y dice, pues yo no sé si me gustará ese color, entonces tiene que llevar la lata entera para comprobarlo, ¿no? Ahora es más fácil, ¿cómo se hace? Mira, para nada, estos son los últimos en colores, que lo ha sacado Jotun, el número uno de colores en el mercado, y entonces estos son unas fichitas, cualquier color, cualquier cliente, extrae su fichita y la lleva a su pared, la lleva a su pared y comprueba si le gusta, si le va con lo que tiene, si le gusta o no me gusta. Este es el tono real, porque algunas veces nos decían, yo me acuerdo cuando iba a comprar pintura, pues es siempre un tono más abajo, más arriba, no sé qué, esto no, esto es exacto. Esto es el color real, otra cosa es el efecto óptico, hay que aprender a mirar los colores, no es lo mismo, ves como 3 centímetros cuadrados que un paño de 60 metros cuadrados, entonces es impresión óptica. ¿El color es exacto? El color es exacto al que sale. Me ha gustado Elena también, la máquina esa que viene alguien con un color y dice, yo quiero la pintura porque han papelado, por ejemplo, un tela verde, y te viene con el tono porque hay muchos verdes, muchos azules, muchos de rosa, muchos de todo, te viene con el trozo y te dice, pues yo quiero este color exacto, exacto, exacto. ¿Qué se hace para esto? Pues mira, nosotros tenemos para esos casos, para los seguros que pierden la fórmula del color, para los coordinados nórdicos, para hacer una decoración, tenemos una máquina muy buena que es capaz de leer el color y traducirlo en pintura. Entonces nosotros con una muestra física le hacemos un escáner y ya se puede llevar la pintura, igual al color que la muestra nos ha traído el cliente. La máquina angelista le va a dar una pasta a la máquina, pero no hace mucho paño. Es una pasta alemana, pero funciona muy bien, tenemos una en cada tienda y es una pasada de máquina. Te he visto lo que demanda el cliente, si ves que el cliente demanda una serie de cosas, pues vosotros la buscáis donde sea y se la dais. Como los catálogos que tenemos, hay unos catálogos de papel, bien bonitos los papeles, de verdad son preciosos. Preciosos y además son ignífugos y lavables, todos los papeles ignífugos y lavables, para que se puedan lavar y no prenden, son especiales para las casas, preciosos, los últimos siempre. Los papeles antiguos que mucha gente fumaba y se ponían amarillo, amarillo, olían a nicotina que no había manera de quitarle el olor y ahora pues no, pues se le da con su tapillito y ya se queda divino. Nada que ver con lo que había ahora, antes aparecía en papel de periódico y se rasgaba cuando había que quitarlo, ahora no, ahora son tiras de un papel gordito que se pone muy bien, cuando te cansas de ello al tiempo sale la tira entera. Estupendo, sí, hay un cambio radical. Bueno, vamos a poner un poquito al día de lo que se lleva en colores, por ejemplo, tenemos una casa con un porche, el porche, ¿de qué colores están pintados los porches? Porque siempre había, que si rojo, que si terracota, que si no se quiera, por ejemplo, los porches, ¿de qué colores se está llevando? Es un poquito personal, pero siempre los blancos con los azules los porches, así por el tema de que estamos en la costa del sol, el mar, la gente le tira mucho a los añiles y no sé, se llevan mucho los colores naturales, tipo los tierras, los grises, los colores topo, nosotros siempre tenemos la última tendencia, siempre últimas tendencias. La verdad es que aquí es una maravilla, todos los años podemos cambiar de color o de papel a casa porque de verdad que calidad, precio y por eso la gente tiene esta experiencia tantos años, o sea, que siempre queda al cliente eso, la calidad y el precio acorde, que no sea, hoy esta tienda, esto será, vamos, huevo de dos yemas. Relación calidad-precio, una tienda como todo el mundo sabe con alma, nosotros nos empleamos al 100% cada persona como si fuera única, aquí no son clientes, son personas que nos conocemos de toda la vida, muy importante que cada persona lo que se lleve, que le funcione, que le funcione y un tratamiento especial para cada persona, tanto particular como cliente de empresas grandes, como lo que sea. ¿Qué es lo más raro que te han pedido, Lina? Una cosa rara me piden mucha, bueno, de pintura para pollitos, ahora para pintar pollitos, pintas, sí, pinturas ecológicas, para pintar los pollitos, pinturas para pintar en los anticuarios las estatuas esas, para protegerlas, esas que tienen millones y millones de años, un lasur para protegerlo y un hidrofugante para protegerlo. Yo tengo pintura y nosotros estamos siempre inventando, o sea, nosotros no le decimos que no a nada al cliente, hacemos pruebas de todo y siempre le buscamos la solución. Bueno, qué maravilla, bueno, y tú que vas mucho con las telas y con la moda, también me imagino que basta para pintar tela tenéis, ¿no? Digo, sí, también, también, tenemos pinturas para pintar sobre telas. Bueno, yo quiero que hagas mención a esto, Lina, porque eso es una maravilla, y cuando las personas son tan profesionales, y esto lo da la gente, ¿no? Sí, estoy muy contenta con este premio que nos ha otorgado el ayuntamiento, como mención especial del cliente, que esto lo hace a votación. Las personas votan, o sea, esto lo ponen en la página web del ayuntamiento, ¿cuántos votos habéis tenido? Muchísimo. Y hemos ganado frente a otras empresas que también aquí en San Pedro y Marbella también llevamos muchos años, entonces estoy muy contenta. Bueno, mira, aquí tenemos la concha, ¿no? Esta es nuestra Marbella y pone a ver a los premios de la ciudad de Marbella al Comercio 2015, premio Mención, especial del cliente, precioso, Lina. Y te voy a decir, muchas gracias, te voy a decir una cosa muy importante, que a mi padre le han otorgado una calle, una calle el ayuntamiento le ha otorgado, con el muchísimo ayuntamiento de Marbella, aquí en el boulevard y más abajo, al lado del ingenio, ¿no? Estamos muy contentos. Y cuando se la den, vamos a invitar a todo San Pedro, todo el que quiera venir, en un homenaje, en un pequeño homenaje a él, que el pobre tuvo tan mala suerte, se fue así tan de pronto, tan de repente. Y vamos a hacer un pequeño cóctel para invitar a todo San Pedro. Así que, sí, muy bonito, precioso. Y ya vimos en la feria, la feria del ingenio, tomaremos la calle, vamos, para que esté él ahí. Y lo que pasa que eso es, cuando nos llamen el ayuntamiento, pues entonces ya dependemos de ellos. Bueno, tú nos avisas que tenemos que ir a grabar. Sí, sí, a grabar ahí, ya hay una invitacióncita a todo el pueblo de San Pedro que quiera venir a tomar con nosotros, no con Pedro López Marto, sino ya con la familia Pedro López Marto que es de San Pedro de toda la vida, y para que vengan a tomar alguna cosita con nosotros, un pequeño refrigero en homenaje a Pedro López Marto, por todo lo que ha luchado. Gracias, de verdad, enhorabuena a toda la familia. Y nos seguimos viendo, porque próximamente hablaremos con Elena de la moda. Ya no hemos puesto el día de cómo pintar la casa, ahora luego ya nos toca vestirnos y lucir modelitos, y lo haremos la próxima semana. Gracias, Elena. Un besito, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, vamos a decir la dirección, que estamos en San Pedro, estamos en San Pedro, en la avenida de la Constitución, en la punta abajo, al lado del banco, al lado del estanco, al lado del banco, frente al MRV. Luego tenemos otra en La Campana, Nueva Andalucía, en el edificio Albatros. Una cosita, ¿se puede hacer la compra por internet? Que está muy de moda decir, bueno, no tengo tiempo de... Voy a hacer la compra por internet. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos actualizando nuestra página. Estamos actualizando... Cuando la tengas, me avisas para poner... Te aviso, pero a la gente le gusta mucho de ver y venir, hablar, esto, buscar los colores personalmente. Sí, es más de tú a tú. Eso lo estábamos hablando hoy. Y bueno, y la tienda de Marbella, y aparte el servicio de reparto gratuito que tenemos por toda la costa. Eso adivino. ¿Y un teléfono de contacto para la gente que quiera más información? Sí, mira, 952-78-44-51. Y si quieres mandar un correíto con alguna información o pedir un presupuesto sin compromiso, cualquier cosa, pues lo puedes mandar al correo lopezmartos.marbella.net. Ah, pues me lo quedo esto. Sí, por favor. Mira, otra cosa, que tenemos técnico para garantizar las obras. O sea, tú puedes llevarte tu pintura garantizada por 10 años, que nosotros tenemos el técnico que va gratuito a mirar, que vaya todo bien. Sí, sí, sí. Es muy amplio. Sí, llevamos 35 años, todo lo que quiera. Hay tiendas de pintura y Pedro López Marto.